Contra el acaparamiento, la especulación, el contrabando interno, el contrabando externo, contra mil demonios, de los demonios que quieren dañar al país. Ellos quisieran empobrecer a nuestro pueblo. Ellos quisieran que en sus sueños, ustedes escuchen a veces a estos dirigentes de la derecha, no deberíamos nombrar porque empaba. ¿Tú ves cómo están empabados ellos? Andan peleando, dice el uno del otro, que se sentaban detrás de él. No aplaudirlo, sino con un cuchillo para que cuando le metían la apuñalada. Así son ellos. Y ellos sueñan. Su sueño máximo es ver el país en caos, violencia, pobreza, miseria. Serían felices, ellos serían felices, con la infelicidad del pueblo. Así siempre fue. Eso como que es una ley de la historia. La burguesía es feliz si las mayorías son infelices. Y cuando las mayorías buscan su felicidad y la practican, ellos entonces, desde la perversidad de su infelicidad, compiran, 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 compiran.